Día siguiente Además, además, no he podido ni cocinar, no he tenido que hacer esto con agua caliente Farrin ha estado descargando el directo de ayer, espero haber metido partes en el daily Hay mucho para meter, la verdad es que ha sido increíble el directo Tres horas de directo, tres horas de directo Bueno, que era el lunes, es que yo trabajo ahora Creo que os llamen loco de pasta y fungi, no, es pasta ¿Y qué es fungi? Eh, el champiñol Primera vez que lo oyes Estoy editando Estoy editando el primer daily Ahí estoy en ello Mientras solo está ahí todo tirado Jugando Jugando a Dragon Ball en la play Y bueno, todo eso que oís es porque ya han venido a cambiar el tema de las puertas Y están ahí pues armando la parda No os oirá nada, seguro, pero bueno Ahí está Al final han puesto ya las puertas de una maldita vez Tenemos puertas Al fin hay puertas Sí Mira, mira Ve, 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 ve Mira Intimidad Qué gusto Joder, después de todo el lío que ha habido, que a mí me ha tocado dormir aquí, farina de salón Ha sido horrible de atrás Lo que pasa que ahora hay que pintar ¿Y os he enseñado la puertas de otra puesta? No, no ¿Hay que detrás de los cuerdos? No 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 está No está de miedo No Pero sí que... Tampoco te hace un colegio ¿Entonces qué está? Creo que no me voy a dar a la palabra gredoni Para el timbre ¡Al mierda! Le ha tocado de ver que está Qué putada Joder, ya le has dejado la marca ¿Qué va? Mírala ¿Qué marca? Yo estoy vacilando. Ah, ya decía, tío. A ver si pasa como con las zapatillas. Y si te doy con las zapatillas. No, por favor, déjalo ya. Pues nada, otro bane. Porque esta vez, Jorge, si no hicimos nada raro. Ya ves, los otros eran comprensibles, porque había huevos, salían desnudos, o sea, cosas así, vale, es normal que nos baneen. Ahora me han baneado por la cara. Ni me ha llegado un mail, ni me ha llegado nada, en plan, no sé, tío. Deberían, aunque sea, haberme puesto un mail o algo, yo que sé, en plan, diciendo pues te hemos suspendido la cuenta por esta razón. Hombre, sería lo suyo, ¿sabes? Pero nada. Pues nada. Ahí está. Qué liada. Al menos tenemos puertas. Ahora sí, ahora tenemos puertas. Mira cómo abre y cierra. Estoy haciendo patatas al horno, y Farina va a hacerse unos filetones. Ni de coña. ¿Por? Yo estoy haciendo unas ricas patatas, mira cómo baila. Qué buena pinta, ¿eh? Te ha sacado la polla. Y no le echas algo de cebolla a esas. Eso es que no tengo cebolla. Joder, a mí me he cogido cebolla. ¿Tienes cebolla? ¿Cómo crees que no tengo esta polla? Pues debería de echarla. Páralo y cortala. Farina me ha dicho que eche cebolla, que estará muy rico, y mira lo que me ha dado. Pues la voy a echar. Pero joder, cortala o algo. No hagas eso. Si lo haces, lo vas a liar. Para, y que no lo hagas así, Enrique, lo vas a... Qué puto asco. Pero es que como te la vas a comer así, estás loco. O sea, vamos a ver. ¿No te crees que es así normal echarla? Cortala un poquito. Vamos a hacer el cortándome. Onion Ninja. Oh, oh, mama. Oh, oh, yeah. Oh, mama. Motherfucking Ninja. ¡Para la mierda! Ahora sí. Pero... Pero joder... Normal, porque joder... Tendrías que haberlo hecho encima en esta, igual que cojas a vos, no en esa. Ya se ha hecho. Dale, he perdido hasta la patata. Ya se ha hecho, ya no... Bueno, pero tú, ¿qué vas a hacer? Unos filets. Los filets del terreno. Los filetes valencianos. ¿Pero qué se diferencian los filetes valencianos de los filetes de Madrid? Cuéntanos. Que la gente no lo sabe. Pues que yo me... Quería que se iba a romper y ya quedó un ridículo. Jajaja. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh! Pues es muy sencillo. A ver. Mira este filete. Esta textura. Esto es madrileño. Esto es mierda. Esto... Qué alto. Qué poco huele dan. Joder. Pensaba que estaba más lejos. No sé. Siempre lo estás. Encima que vamos a estar aquí. Todo me sabe mal hoy. A ti no te han baneado el canal de Twitch. Ya ves. Y el último directo lo has dejado mucho. Esperad que puede que sí. Que no. Que me he metido. A ver, a ver, a ver. El mío sigue. El tuyo sigue ahí. No entiendo. Pues no, mate yo. Porque eso le ha enseñado el culo. Nos quejábamos de YouTube. Pero YouTube a mí nunca me ha borrado nada, eh. No, a mí tampoco. Y Twitch. Está muy quisquilloso. No sé. Son cosas que no entiendo. Solamente hay dos plataformas que me han borrado cosas. Twitch. Y Instagram. Pero porque las fotos se me vienen por los comentarios. Que si todavía das una explicación. Son cosas que no entiendo. No hay nada que aprender. Ya. Todas las que pasen. Pero joder. Me han baneado la huevada. Claro. Y te banean la huevada. Es comprensible. Aunque yo tengo unos huevos muy bonitos. No los enseño porque ya tenemos hoy un punto. Fue un baneo. Son muy bonitos. Son muy bonitos tus huevos. ¿En serio? Por eso me da rabia porque estábamos haciéndolo bien. Pues ya hemos terminado de hacer la cena. Somos unos chicos muy sanos. En verdad sí. A ver, quitando el Jagger. Pero quiero decir, mira que cena tan sana. Tú te has hecho unos filetes. Con cebolla. Con cebolla. Yo me he hecho unas gulas. Con patata al horno. Tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, ¿verdad? Que has sacado. Sí, sí. La verdad es que es muy bien. Pues vamos a ver The Voice. Breva. No pinta demasiado. Está buena. Pero no. Aquí fue también a... ¡Hostias! ¡Ah, joder! Que al sobra. Yo estoy grabando. ¿Las patas y farina? En la cocina. ¿Quién no se lo hace la cocina? Y las pajas de la cocina. ¿Me mostraréis pajas en la cocina? No lo voy gritando. Cada uno grita lo que quiera. ¿Por aquí? Maneando mal sangre. Bueno, ¿qué vais a hacer antes? Un par de fotos de camisetas para ponerlo en Instagram y ya está. ¿Sabes tú también? Bueno, yo aprovecho. Haz cosas ya que estás. Lo que te había dicho. Lleva de muy lejos. Mira dónde tiene que poner la cámara. Es horrible. ¿Por qué no coges otro objetivo? Y te va a quitar, ¿no? Porque es que el tipo te va a quedar muy guay. Ahí. Sí, esa ha quedado muy bien. Ha quedado guapísima. Ha quedado guapísima. Ha quedado guapísima. Sí, así queda guapísima. ¿En vertical puedes hacerme esa misma? Las otras son mejores para ser fidepatria. Gracias. Gracias. ¿Eh? Es que la vas a tapar tan poco. Es que la vas a tapar tan poco. Es que la vas a tapar tan poco. Es que la vas a tapar. Si te vas a dejarlo. Bueno, se te han agarrado por aquí. Si eso, baja un poco la cumbia en el rato. Vale, vale. Dios, pobre. Es que duele, ¿eh? Yo también estoy joder. Para tu elina, por ahí. Y luego os hacéis una foto. O si quieres dos naves, ya te lo hagas. Claro, también quieres. Las fotos son de las camisetas de tu banda. ¡Las camisetas! ¡Mapas! 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 Están muy guays. Creo que lo sube. Sí, lo suficiente. Pero pareces un... Yo que sé, el... Es que es loco, eh. Pues no, como un poco interactuado con ella. Así... No, tampoco es de idiota, a ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien interacción! Voy. Tres, dos, uno... Están súper bien, tío. Que ya de razo no voy a hacer yo. Que le acobar esto. Perfecto, esa es la mejor. Esta es la mejor, sin duda. Y tú sí, ¿cuál es? Vale. Vale. Repito. Repito. No, no. Esa ha molado mucho, eh. Mira. Esta. Esta me gusta mucho. Pues ya van a sacar yo desnudo. Todas molan. Y las de... Esta, por ejemplo, es la hostia. Esta está guay, eh. Sí. Esta es la hostia. No, no, no. He dado mala suerte. Por encima de esa me da más. No sé, es que... No la veo mal en otros días. Te voy a copiarla, joder. Vale, Lina, mira. Ponte la espela. La catarra blanca para Lina. Mírame, corta. No. 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 007 GoldenEye. Pues sí. El GoldenEye. Naruto. Es GoldenEye, pero segurísimo que es el GoldenEye. Naruto. Manda huevos que todo el rato salid imposibles. Entiendes la cámara y la baza. Bueno, estamos jugando a adivinar canciones de videojuegos. Yo digo que GoldenEye. ¿Yo? GoldenEye. Naruto. Vámonos. Siguiente. Hostia. Hostia. Hostia, pilotes. Hostia. Naruto triste. ¿Esto qué era? Esto es Hollow Knight. Hollow Knight. ¿Qué crees esto? Hollow Knight. Hollow Knight. Pues se lo he dicho igual que lo más. Lo he dicho igual. Lo he dicho igual. Naruto épico. ¿Qué va a ser Naruto? Esa guata. ¿Cómo no va a ser Naruto? Naruto épico. Uy, jugate. Naruto épico. Vaya. A comer polpa, eh. El frontline. Otro puntito para farina. A chuparla. Yo no lo sé ninguno. Estamos jugando a un juego que nos está enseñando Sinferos. ¿Cómo se llama esto? Tocarla en Medina. Al console. Y se juega... No sé, es un juego raro. Hay una manera de tocar los huevos. Es aquí. Hay un claxo. Hay un claxo. Mira. ¿Qué te hace eso? Espera. Para, que lo tienes. Hombre, yo también puedo. Es una foto en una foto. Mira mi foto. Mi foto es increíble. No. Es brutal, eh. Vale, dejar de darle ya, coño. Me voy a cabrear, eh. Pero, ¿quién ha sido? ¿No habrá sido? Que yo no me he conectado. Que yo no me he conectado. Que a mí no va, tío. Que tengo un RK preparadito aquí, eh. ¿Sabes que tengo yo? Esa bocina. Esa bocina. Joder. Ah, yo. ¿Tengo que por qué? Yo no he salido. Oh. Aquí hay música de Navidad desde hace... Música de Navidad. ¿Eh? Guaje. ¿Otro? Puede ser seguro. Qué palabra. La mía es una metáfora, ¿vale? No puedo. Es una metáfora. Uy, espera. Voy a... Es una metáfora. Espera. Vamos a revisar. ¿En serio? Víctor, hermano, se ha jodido el juego. Víctor, hermano, es un mierda. Sí. Una caca rubia. ¿Qué? ¿Por ayer? Ayer no pasa nada. ¡Cagaste mucho! ¡Cagaste mucho! Y ahora le van a cagar en la cara.